Me he tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mí me querías Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto Que engañas y mientes Como ninguno Mi alma reclama 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 Con llanto ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi alma reclama 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 Con llanto ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Y comprendo Porque mi corazón Está muriendo De soledad De soledad Está muriendo Está muriendo Está muriendo Gracias por ver el video.